Nos pasamos en la vida esforzándonos por ser más, por conseguir más y nos olvidamos de vivir. Hola, soy Isabel Rolo y bienvenido a tu show, Let It Shine. Let It Shine, Let It Shine, Let It Shine. Bienvenidos a Let It Shine Show, hoy tenemos en nuestro estudio a Lito Solanas. Bienvenido Lito. Muchas gracias. Un placer tenerte aquí en Let It Shine Show. El placer es mío porque tú me has invitado y bueno, es una alegría estar aquí contigo. Y para la gente que no te conozca Lito, ¿quién es Lito Solanas? Bueno, Lito Solanas es un cantautor argentino que hace como 30 años se vino a vivir a este bendito país, como digo siempre yo, a este lugar del mundo, a Los Ángeles. Y bueno, aquí arreggué todo lo mío y bueno, siempre cantando con la guitarra, componiendo para artistas conocidos y tratando de abrirme camino yo también, ¿no es cierto?, con mi música. ¿Tú compones todas tus canciones, Letra y Música? Todas las canciones compongo, sí, Letra y Música. ¿Es lo que llamaríamos cantautor? Cantautor. ¿Cuántas canciones has compuesto? Yo creo que ya estoy llegando al orden de 300 canciones. 300 canciones, Letra y Música. Sí, son muchos años de componer continuamente. ¿Cuántos discos? Tengo, en este momento tengo cuatro discos grabados. ¿Cuatro discos grabados? Sí, acabo de terminar el último esta última semana. ¿Qué personalidades les has compuesto canciones? Bueno, tengo por ejemplo un disco de Platino con Pedrito Fernández, una canción, le he compuesto a Paquita, la del Barrio, a Conjunto Primavera, Laura Flores, Graciela Beltrán, a Los Fugitivos, a toda, mucha gente del regional mexicano. Ah, estupendo. ¿Y qué es lo que más disfrutas haciendo? Bueno, lo que más me gusta obviamente es cantar, por supuesto, pero componer es una pasión que tengo. En cualquier momento, en cualquier lugar, en un bar o manejando o lo que sea, se me corre una idea y bueno, ahí estoy ya escribiendo y dándole forma. ¿Qué te inspira? Todo. Una bella mujer, un niño, una flor, un evento de la vida, ya sea alegre o triste. ¿Te es fácil encontrar inspiración? Muy fácil. ¿Cómo lo haces? ¿Cuál es el truco? El truco es, para componer hay que poner el corazón en la mano y dejar que el corazón hable y piense por uno. ¿Y cómo hacemos eso? Poner todo el corazón y ponerlo ahí en la mano. Bueno, bueno, todo depende, depende. O sea, generalmente el amor hace que uno tenga ese tipo de inspiración, ¿cierto? O sea, el pintor lo hace pintando, yo lo hago cantando y componiendo y bueno, el que está en arte, el músico, lo hace tocando un instrumento. O sea, poniendo todo el cariño en lo que haces y toda la confianza. Si no se le pone cariño, más que confianza, cariño. Si no se le pone cariño y amor en lo que uno está haciendo, no toma forma nunca. Lito, ¿siempre supiste que querías ser cantante o escribir canciones? Siempre. Desde muy niño yo estaba en casa y siempre estaba cantando y mi madre me decía que cantaba bien. Hasta que un buen día me probaron en un conjunto musical y quedé, yo era muy jovencito y quedé en el conjunto y a partir de ahí me empecé a entusiasmar con la guitarra, aprendí a tocar la guitarra. Y bueno, ya después ya formé parte de muchas agrupaciones, ya sea en la época de aquellas modernas de rock and roll, tríos de melódicos, acompañé solistas. Y bueno, hasta que después me decidí por ser cantautor y hacer lo mío, hacer mi música. Gracias a la animación de tu mamá, ¿verdad? Siempre con mi mamá apoyándome. Y mi papá también, que mi papá cantaba muy bien también. ¿Tuviste algún otro trabajo o este es el único trabajo que has hecho? Bueno, trabajé de todo. ¿Sí? Sí, sí. Yo no creo que haya un músico que haya hecho nada más que música. Uno empieza haciendo muchas cosas sin dejar lo que a uno le gusta, ¿no es cierto? Y bueno, pero generalmente siempre me manejé con esto, con la música. Si no fueras cantautor, ¿qué serías? Si no fuera cantautor, ¿qué sería? Buena pregunta. No sé, me hubiese gustado ser peluquero de mujeres. ¿Ah, peluquero? Sí, me gusta, sí, me gusta. Cuando veo trabajar un estilista más que peluquero, ¿no? Cuando veo trabajar un estilista y que le da forma al cabello de una mujer, me llama mucho la atención, me atrae. Aparte es una cosa muy creativa, porque no hay un corte igual a otro. O sea, no me gusta la monotonía. Es como la música, no hay un corte igual a otro. Exacto. ¿Y siempre vas acompañado de tu guitarra? Siempre mi guitarra me acompaña a todos lados. ¿Cuando viajas también? A todos lados. Yo quizás voy a una fiesta que me invitan a cenar, un barbecue, lo que sea, y ya saben que mi guitarra está en la cajuela del carro. ¿Tiene alguna historia o historias interesantes tu guitarra que contar? No, he tenido muchísimas guitarras a lo largo de mi vida. Fácil he tenido 10, 12 guitarras. ¿Te encariñas con la guitarra? Me encariño, pero si la tengo que cambiar por alguna que me llama más la atención, la cambio sin ningún problema. ¿La mandas a hacer la guitarra para ti? No, no, no. ¿Tú te adaptas a...? No, muchas veces, nosotros los músicos siempre tenemos la locura de entrar a los lugares donde hay guitarras y todo eso, y micrófonos y luces, y de repente una nos llama la atención y uno la prueba y se encariña con eso y dice, bueno, voy a cambiarla. A veces, yo tengo dos o tres guitarras, pero generalmente he cambiado muchas guitarras. Pero no porque no las quiera, sino porque me enamoro de otra guitarra. Ah, ok. ¿Eres muy enamoradito? Sí, soy. ¿Cuál es tu último disco? Mi último disco lleva por título Vivencias. Vivencias, qué bonito. Bueno, 11 canciones que ya te digo son mías, que he compuesto, y son canciones que he elegido dentro de mi repertorio, que yo tenía mucho tiempo, tenía ganas de hacerlas, ese tipo de canciones. Y vas a interpretar hoy una para nosotros. Un beso. Si alguien me preguntara, ¿cuál ha sido el más ardiente de los besos que haya probado mi boca? Yo sé que no dudaría en decir su nombre y en el mismo instante comenzar a relatarles aquella experiencia loca. Cosa que no es fácil, porque necesito poner bien agudos todos mis sentidos. Y es grande mi asombro, por salir ileso, después de aquel beso, es casi un milagro haber sobrevivido. Fue como un fuego que quemó mi corazón, una tormenta desatando mis instintos, había caído ya en las redes de su amor. Estaba preso, mezclado en canto, de locura y de pasión, irresistible como el agua en el desierto. Fue como haber tocado el cielo con las manos, por ese beso. ¡Oh, linda! Gracias, Lito. Muchas gracias a ti. Encantada de tenerte en el programa. Y esta es tu casa para cuando gustes venir. Muy amable. Yo también estoy a tus órdenes para cuando tú gustes. Bueno, pues esto fue todo con Lito Solanas. Recuerden. Brille. Let it shine. A brillar tu camino, acepta mi invitación. Si tienes algún talento, te esperamos corazón. Y del cielo tan hermoso, cara, millones de estrellas, ya no mejor brillarás. Y serás una de ellas. Y serás una de ellas. Todos tenemos talento y este programa es latino. Que abre puertas al mundo, que brillará tu destino. Todos tenemos talento.